Hay que recordarles que las visitas en la cárcel municipal, para que lo tengan en cuenta, tienen unas prohibiciones, unas prohibiciones de seguridad y por lo tanto es bueno que cuando se acerquen, pues para que no les vayamos a devolver algunas bebidas, algunos alimentos, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, no se permite el ingreso de vidas oscuras como Coca-Cola, como Malta, no se permite el ingreso de fiambres, se puede permitir el ingreso de comida siempre y cuando vengan en recipientes plásticos transparentes, que se pueda ver hacia adentro su contenido, igual acá el personal de seguridad lo va a revisar para autorizar o no el ingreso. También es cierto que las mujeres no pueden venir con tacones, tampoco pueden ingresar obviamente bebidas alcohólicas, drogas, elementos cortopunzantes, obviamente armas no se puede dejar ingresar. Entre otras cosas es bueno que antes, cuando ya autoricemos el ingreso de las visitas, que estamos, reitero, trabajando en ello, es bueno que tengan en cuenta las recomendaciones o se acerquen o nos llamen para que sepan de una vez que pueden traer y así evitar que de pronto se pongan en gastos innecesarios y nosotros tenerles que devolver lo que le traen a su familiar recluido.